Muchos hombres tienen la idea de que la mejor forma de acercarse a una mujer es a través de los piropos. Pero hoy quiero ponerlo a prueba y quiero demostrarles que no es la mejor forma y les quiero compartir cuáles son esos peores piropos que han recibido las mujeres y que definitivamente no han funcionado. Acompáñenme. ¿Qué piropo odias que te hagan? Y eso igual y te sirve, ¿eh? Para que no caigas en eso. ¿Qué piropo odias? Yo encuentro que hay una mala concepción de como que piropos porque a los niños realmente no les enseñan qué es un piropo y qué no. Entonces, cuando te sexualizan, eso no es un piropo. Oye, eso está bueno, eso está muy interesante. O sea, sexualizarte es el peor error que podrá pasar. ¿Y tú crees que estamos mal entrenados, digamos, para hacer piropos? Pues sí, es un piropo de algo bonito. Yo creo que está bien. Pero cuando ya es como que sexualizar a alguien que no tienes confianza ni nada, como que eso ya no se siente bien. Sí, totalmente. ¿Qué te gusta así? ¿Uno que te haya gustado? ¿Qué te digan de repente? Como bonita sonrisa o risa o que hueles rico. Oh, me gusta. Eso del olor me gustó. Muchas gracias. Gracias. Si hubiera un piropo, así una de esas cosas que te chocan, que dices, qué mal, ¿quién les enseñó a decir estas cosas? ¿Cuál es ese piropo o cosa que no te gusta que te diga un nombre? Aquí horas dos por el pan, se me hace tan tonto. Bueno, no es un piropo, pero se me hace una frase muy... Como frases trilladas, ¿no? Como que ya está muy hecha. ¿Alguna otra cosa que no te gusta que dices, ese acercamiento no te va a funcionar? ¿Te gusta que te den rosas? Sí, claro. Ah, o sea, no fallan entonces las rosas. No, las rosas no. Los chocolates, los peluches, la salida, el café. Ya sé, la salida a tomar cerveza. ¿Eso no te gusta? ¿Te invito a tomar cerveza? No. No, de primera salida no. O sea, si te interesa, o sea, en plan bonito, pues no, cerveza no. Un café sí. ¿Mejor el café entonces? Sí, claro. Mejor el café. Entonces, tomen nota, ¿eh? O sea, ese café es mucho mejor entonces que la cerveza. Y piropos tradicionales como que no funcionan. Mejor que te hablen bonito. Me hablen bonito. Ok. Sí. Perfecto. Muchas gracias. Algún piropo que odies, así que dices, ese ni te va a funcionar. ¿Para qué lo intentas? Ay, no sé. Ay, debes tener uno. No, la verdad no. ¿No? ¿Te gusta que te hagan piropos? Así que digan, oye, esto está bonito de ti o así. Como tal, no, pero como que te halaguen o te digan como de, oye, tienes bonitos ojos, bonita sonrisa, o así. Eso sí funciona, o sea, que te digan, oye, bonitos ojos, bonita sonrisa. ¿Qué tal algo de tu personalidad? ¿Te gusta como de, oye, eres bien agradable, eres bien cercana? Sí, yo creo que eso suma un poquito más, ¿no? Como que se fijen más en esa parte. Ah, entonces vamos tomando nota. No solo en el físico. Entonces, más allá del físico, que halaguen tu personalidad y cómo te desenvuelves, digamos. Sí, claro. Perfecto. Muchas gracias, oye, rapidísimo. ¿Algún piropo que no te guste, que digas, ese piropo no funciona? Pues los que entran como en tanto ya doble sentido, vulgares. O sea, como un tema muy sexual, vulgar, eso como que no funciona. No. Interesante, porque luego muchos hombres se van por esa línea, ¿no? Como un piropo muy cercano, muy privado, muy íntimo. ¿Te gusta que te hagan piropos, algún halago? Pues es que yo creo que es dependiendo de la persona y el tipo de comentario que hace, ¿no? Ok. Entonces, ¿de quién viene y cómo te lo dice, digamos, para hacer piropo? Pues ya saben, si van a hacer un halago, pongan mucha atención en esto. Muchas gracias. Oye, ¿qué piropo no te gusta que te hagan? ¿Qué piropo dices? ¿Por qué hombres hacen ese piropo si en realidad no funciona? Más que piropo, o sea, que una palabra creo que es cuando invaden mucho tu espacio y se te acercan y es como que, ah, estás muy... O sea, la forma en la que lo dicen, no es lo mismo que te griten en la calle así de guapa o te chiflen y tú, ah, no voltean pero dices, ah, ya lo sé. Ah, pero a que te invadan como, no respeten como tu espacio y te lo digan de una forma muy vulgar. No te hace, te incomodan demasiado. Ah, bien interesante. A veces no sabes cómo reaccionar porque pues tal vez no te están diciendo nada malo, como decirte, estás muy guapa. Pero la forma en la que te lo están diciendo, cómo te están viendo, ay, no, es súper incómodo. Y pues nosotros, la mayoría de las mujeres, o no conozco ninguna amiga, que se acerque y les diga así, ¿no? Ah, interesante. Entonces, véate, lo primero es la proxemia, ¿no? O sea, como acercarte demasiado, cuidado, respetar la proxemia, ese espacio físico. Y lo segundo, te pueden decir guapa, te pueden decir cosas, pero todo está en la forma, ¿no? De cómo lo dicen. Y hasta cómo te ven, nada así. Ah, entonces hasta cómo te ven, cómo te hablan, es igual de importante que lo que te dicen, la parte de cómo te lo dicen. Se supone que un piropo lo tendrías que dar para que esa persona, pues, no sé, de verdad te gustó cómo se ve, está muy guapa, ¿no? Y puede haber hombres que te puedan decir como de, te ves muy bien, ¿no? Y creo que te llevas el, ay, te ves muy bien, y todo el día, al, está sabrosa o qué guapa, o la forma, creo que te lo dicen. Entonces, pierde el objetivo del piropo, el piropo es reconocerle a la persona que se ve muy bien, que te gustó el outfit o que te gustó físicamente, pero hacerla sentir bien, ¿no? Para que se lleve un buen recuerdo de esa persona que está dando el piropo. Entonces, no es un tema del físico, ¿no? Si está guapo o no guapo, acepto el piropo, más bien es la forma en la que lo haces y el tipo de relación que tengas. Así es, bueno, ese es mi objetivo. Me gusta, muchísimas gracias. ¿Algún piropo que no te guste que te hagan, de repente, algún hombre que digas, este piropo, este halago, no funciona? No, no me gusta que me piropen, o sea, el hecho de que pase y digan algo, me molesta mucho, me es incómodo. Claro. Muy incómodo. Entonces, el piropo no te gusta, no funciona y como que no es una buena técnica ni de ligue. Que me digan que, ay, estás bonita o algo así, no, me choca eso, no sé, me molesta. Fíjate qué interesante porque muchas veces los hombres pensamos que el piropo ayuda, que te acerque y todo y resulta que no, que es incómodo, ¿no? Sí, es incómodo. Muy. ¿Qué prefieres que te digan, algo de tu personalidad, algo así? Pues no sé, yo creo que es más fácil que se acerquen y que quieran platicar contigo que a que digan este tipo de cosas. Me gusta, nos lo llevamos como, a ver si estás de acuerdo, el interés es más importante que lo que le vayas a decir, o sea, me intereso en ti, me intereso por ti y eso es atractivo, ¿no? Me gustaría conocerte o platicar, que a que te digan ese tipo de cosas. Venga, me parece increíble, muchísimas gracias. ¿Algún piropo que no te guste que te hagan? Que digas, este piropo, no sé quién le enseñas los hombres, pero este no funciona. Que no soy como las demás. Eso no. No. Ah, ¿te suena como lugar común? Como muy utilizado, lugar común, como... Como que pues no es cierto, yo digo, ah. Ok, entonces fíjate, queremos hacer un piropo, creemos que estamos súper bien y decimos, es que no eres como las otras y como que no cae bien eso. No, eso no. ¿Te gusta que te hagan piropos? Sí. ¿Algún halago? ¿Pero qué te gusta que te halaguen, por ejemplo? Pues la verdad, no tengo problema con que me halaguen el físico o inteligencia, lo que sea. ¿Te gusta que te hablen de un rasgo de personalidad? Como de, ¿cómo eres? Sí, 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 eso está bien. Más de personalidad, menos ese tema como de, eres muy distinta a los demás, menos eso y más de tu personalidad. Sí, 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 justo. Venga. Buenísimo, muchas gracias. ¿Algún piropo que no te gusta que te hagan? Que digas, ¿quién les enseñó a los hombres a piropear, a hacer halagos? Eso no jalan, eso no sirve. Sí, yo, y es que no se sacan nada. O sea, en general somos malos. Sí, sí, hacen el intento, pero son malos. Ok. Sí. ¿Alguno que digas, esto no lo hagan? ¿Sabes qué me molesta? Cuando usan el mamacita. Ah, sí. Ah, mamacita, eso no. A mí, ajá, sí, no. Ok. ¿Todo lo que tenga como esa connotación? Sí, ajá, sí, esa connotación como que no. No funciona. ¿Qué te gusta que te digan? Así, a nivel halago, piropo, ¿qué sí? Por ejemplo, cuando te dicen así como de bonita, ¿sabes? O sea, que usen palabras como más... Sutiles, digamos, ¿no? O sea, como... Muy linda o, ¿sabes? O sea, no irte tanto a un tema como más privado, hasta sexualoso, eso no. Más bien algo cercano, bonito. Exacto, sí. Interesante. Me gusta. ¿Y algo de tu personalidad que te gusta que te halaguen en vez del físico? ¿Cómo es eso? Ay, lo que me encanta, que me digan que les gusta mi energía. Es preferible que te digan, fíjate, me gusta eso y lo podemos anotar. Es preferible que te digan, me gusta tu energía, a que te digan tu cuerpo o algo, como decías, mamacita. ¿Mejor algo más de personalidad? Sí, totalmente. Nos lo podemos llevar de tarea y lo vamos anotando. Pues muchas gracias. ¿Algún piropo que no te guste? Que digas, me choca cuando un hombre me piropea o me halaga diciéndome esto. En general no me gusta que me piropen. O sea, porque generalmente el piropo viene como de alguien que no se lo estás pidiendo. Ok. No me gusta como cuando voy en la calle y me dicen cosas, por supuesto que no. Creo que a ninguna mujer le gusta. Me gusta y creo que lo podemos anotar porque justamente es parte de esto, de decir, los piropos igual y no funcionan tanto. O sea, igual y es mejor como el interés normal a que te digan algo tratando de ser halagador. ¿Tú prefieres que se acerquen con algo, digamos, normal? Sí, yo sí. Me choca cuando abren así el pick-up line, no sé, de hola guapa. O sea, me cae muy gordoso. Entonces, no abran diciendo ese tipo de cosas. Guapa, oye, bonita. Sobre todo si no te conocen, ¿no? Creo que esa es parte del aprendizaje. Sí, sí, sí. O sea, ya obviamente si es tu pareja o lo que sea, pues ya cambia la cosa. Pero si es alguien con el que o no conozco o que apenas estoy empezando como a conocer, no me gusta ese tipo de cosas. Pero bueno, yo también soy medio sangrona. Y si te van a hacer un halago, a lo mejor ya que te conozcan, ¿qué prefieres? ¿Que sea la personalidad o algo del físico? ¿Qué te gustaría más que hablen de ti? Pues la personalidad. Porque generalmente justo el piropo viene por un tema físico. Viene de alguien que generalmente no conoce. Se me hace un poco como machista. Justo ya sí van a decir algo bueno de ti es porque te conocen. Me encanta. Entonces, más hacia la personalidad, mucho menos hacia la parte del físico porque ahí no va a haber como mucho contacto-relación, ¿no? Muchísimas gracias. ¿Algún piropo que te hagan que no te guste? Que digas, es que son malos los hombres haciendo piropos. ¿Por qué hacen eso? Lo de los señores, ya sabes, como que te chiflan y así. O sea, chiflar y eso, no. Sí, no, está horrible. Ok. ¿Te gusta que te digan un halago o algo así? A ver, sí. Si te gusta alguien y te dice algo coqueto o bonito, pues cala. Si no te gusta y aunque te diga algo bonito, pues... Entonces tiene que ver con quién hace el halago. Claro, claro. Ok. Interesante. ¿Qué tipo de cosas te gusta que te halaguen? ¿Has de cuenta? ¿Están las del físico o personalidad? ¿Qué te gusta? No, pues personalidad. Ok. Ok. ¿Qué te han dicho que dices? Esto, esto sí, esto funcionó para esta ligue. Te llevas muy bien con alguien y se gustan y es como, pues, contigo me la paso, cabrón. O sea, ¿sabes? Algo así. Entonces es preferible algo de eso, como me la paso increíble contigo, a un tema como de físico o lo que sea. No, a ver, obvio también, que te digan, te ves guapa, qué bonita sonrisa, lo que sea, ojalá. Ok. Interesante. Entonces un poquito de los dos, pero ya que hay cercanía, ya que se conocen, ya que hay un tipo de relación, ¿no? Sí, mejor. Ok. Oye, y rapidísimo, ¿para ti es importante la imagen? ¿La imagen que tiene un hombre y demás? Sí, 100%. Ok. ¿En qué te fijas? ¿Qué dices? Esto. Que no use skinny jeans. Lo de los skinny jeans, caray, no. Red flag, sí. Red flag. Red flag. Red flag usar skinny jeans, a ese grado. 100%. ¿Y que sí use qué? ¿Qué te gusta que use? Que use, o sea, no, a ver, que se sienta cómodo con su estilo, pero sí, skinny jeans, ¿no? Que huela rico, obvio. Interesante. Entonces la imagen a veces entra más por la nariz que por los ojos, ¿no? Sí. O sea, se complementa, pero sí. Hacen juego los dos y las dos son importantes. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué ha ido a los piropos? ¿A ti te gusta que te hagan piropos o no te gusta? ¿Cuáles son los peores que has recibido? En la calle no, jamás. O sea, aunque sea como lindo y respetuoso, me saca de pedo, me asusta. Ok. La verdad, porque sí es como que, o sea, nunca es lindo, nunca quieres que te griten, ¿sabes? Si es en como tu universidad o así, te dicen como, oye, esto es súper bonita. O sea, es diferente. Ok. Así vas en la calle y te gritan algo. Aunque sea como lindo y respetuoso, porque normalmente no lo es. Ok. Entonces te asusta, ¿sabes? Entonces, un piropo, digamos, sin contexto, que no lo conoces, que es en la calle, te chiflan, te gritan, te asusta, ¿eso no te gusta? Sí, no me gusta, no me gusta. Si ya hay contacto, ya lo conoces, a lo mejor hay contexto de la universidad o ya lo conoces, ahí sí. ¿Y qué te gusta que te diga? No, qué bonita, estás muy linda, no sé, cosas así. O sea, cosas un poco más ambiguas, como cosas muy específicas de, como, oh, me gusta tu ropa, cosas así. Pero eso más de niñas, porque los niños como que no saben. Ah, pero mira qué interesante. Entonces, los hombres que de repente te quieren halagar, ¿qué no hablen de la ropa? Mejor estás bonita o a lo mejor de personalidad. Que digan lo que quieran, pero que sea bonito. Digamos que el piropo funciona si es respetuoso. ¿Tú coincides o no? No sé, la palabra piropo como que no me encanta. Yo digo más como decir cosas lindas o así, ¿sabes? A lo mejor como un halago, digamos. Esa palabra funcionaría mejor. Esa palabra halago que piropo. Ok, perfecto. ¿Alguna vez te han hecho un piropo o un halago que digas, eso nunca lo digan, eso no funciona, no se acerquen a través de eso? Este, así de, cosas de cuerpo, de estás muy buena, cosas así, nunca, nunca funciona. Mami, madre, ¿sabes? Cosas así, nunca funciona. Ok. No es bueno. Un contexto como más sexual, eso no funciona. O sea, que te halaguen el cuerpo o eso que dices como de mami, eso definitivamente no. No, no creo. Yo creo que no, yo creo que no. Me gusta. Para tomar nota qué piropos funcionan y cuáles no. Muchísimas gracias. Así que ya lo sabes, no es una buena forma hacer un piropo para acercarte a esa mujer que te gusta. La mejor recomendación es hacer acercamientos a través del interés y seguramente a través de la personalidad de esa persona que te llama la atención. Yo soy Humberto Gutiérrez, así aparezco en todas mis redes sociales. Como Humberto Gutiérrez y como Consejos de Imagen, suscríbete a este canal y dale click a la campanita que te avisa cada vez que subimos un video. Y estamos probando esta nueva sección, así que en los comentarios déjanos qué temas te gustaría que traigamos a este nuevo espacio y con mucho gusto lo hacemos. Nos vemos pronto.